La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género inició el número único de caso 8068-2018 para investigar el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres de las cuales una se ha identificado como JXOR de 18 años de edad. Los cuerpos fueron hallados en la colonia Tres Hermanos rumbo a la carretera de Terracería por la entrada del antiguo basurero a un costado del Arco Vial. El hallazgo de los dos cuerpos se reportó cuando fueron descubiertos por un testigo que pasaba por el camino por lo que dio aviso a las autoridades. El padre de la víctima manifestó que su hija le habló el día 6 de junio diciendo que estaba comiendo en un local en la avenida López Portillo y quería dormir a casa con una amiga, pero no llegó y ya no contestó su teléfono. Ambas jóvenes tenían impactos de arma de fuego.